Tras la petición de Comunidad Ciudadana de crear una comisión para investigar el narcotráfico en las gestiones de Evo Morales, Janine Áñez y Luis Arce Catacora, el senador por el Movimiento del Socialismo, Rubén Gutiérrez, calificó la misma como una cortina de humo. Tender este tipo de declaraciones, tendiendo cortinas de humo, cuando en realidad lo que se tiene que priorizar es la conformación de una comisión mixta multipartidaria para la investigación de los casos o de los ítems fantasmas, eso está pendiente. La justicia boliviana, con relación a las últimas investigaciones, ya ha dado resultado, como el ex coronel Maximiliano Dávila. Entonces, la justicia tiene que hacer su trabajo, así como el Ministerio Público, la Policía que desarrolla actividades de investigación y las autoridades judiciales en ese sentido. El otro ya tiene móviles políticos partidarios, nuestra justicia boliviana está desarrollando su trabajo y no hay necesidad de esa conformación. El fin de semana pasado, el ex comandante de la FELCN, Maximiliano Dávila, fue aprendido por supuestos vínculos con el narcotráfico y ganancias ilícitas durante la gestión de Evo Morales.